Oye, qué bueno que te vemos porque hay un rumor en redes que la señora León dejó la obra porque tiene demencia senil, eso ha trascendido en los últimos días. No, 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 para nada, para nada, justamente acabo de contestar eso, este, la señora, si hay alguien que tiene una memoria impresionante es la señora León. Yo la conocí en el 2008 en el aeropuerto de Los Ángeles, íbamos a una fiesta de la radio, los premios de la radio, le platiqué mi historia, yo andaba ya saben como siempre en las cuestiones del amor que no doy una, llorando, aquella me regaló unas joyitas, me apapachó, me dio muchos consejos que por supuesto que no escuché porque sigo errando, pero años después, años después cuando hacemos el ensayo de toda esta gran puesta de Lagunilla, ella se acordaba de cada palabra que yo le platiqué y de cómo nos habíamos conocido y por eso le tengo un profundo cariño y un profundo respeto. Claro que hay que entender que nos cansamos, también somos personas, somos artistas, también lloramos, también tenemos frío, nos da res frío, todo nos pasa porque somos seres humanos y ella pues es una mujer, un ícono impresionante, una mujer muy querida, que desde luego que está perfecta para su edad, o sea, muchas mujeres de mi edad se quisieran ver como la señora y quisieran tener esa lucidez y ese profesionalismo. ¿Y Maribel cómo la ves? Ay, tan divina, Maribel es una reina. La vemos melancólica. Yo la veo con una cintura de 56 centímetros que me da una envidia espantosa. Alma, ¿entrada a Lucía Méndez? ¿Eh? No sabemos, mi corazón, no sabemos, lo que sí, pues es que hay que, yo creo que la señora Laura se ha ganado el lugar de estar el tiempo que ella quiera en un proyecto, soltarlo, irse a otro proyecto, esta señora tiene una carrera impecable, preciosa, el público la ama, ella puede ir y venir a donde le dé su gana, porque eso creo que se lo ha ganado y el cariño del público y el respeto de todas las personas. Y tú me hablas de la solidez de la gordilla, ¿no? Desde luego. Hemos tenido invitados especiales, invitados maravillosos, hemos tenido, por ejemplo, a nuestros padrinos, que fue la banda Dinamita, la sonora Dinamita, que cantaron increíble, tuvimos también a Control Machete, tuvimos a la maldita vecindad, que cabe perfecto a la maldita vecindad, o sea, es que es un momento para, que es un espacio para que una estrella llegue, se presente, la gente lo pueda disfrutar, pero la historia de Lagunilla se cuenta sola, o sea, puede estar o no estar, cualquiera de nosotros hemos faltado, porque una vez tuve grabaciones de Minas de Pasión, que estamos en primer lugar como novelas en México, en Estados Unidos, y ahora que se está presentando en varios países, estamos rompiendo rating, y solamente falté una sola función en un año, un año tres meses, y la obra funcionó sin almacén. ¿Pero eres de las que circulan todos los personajes? Yo trato de no, trato de no faltar, trato porque es mi vida el teatro. Claro, oye, ¿qué le vas a pedir a Santa Cruz? Ay, no, ¿por qué me quieren ennoviar ustedes, muchachos? Ya mejor hagan listos, nos tomamos un café nosotros, y no, 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 yo estoy muy feliz, yo me la paso muy bien, tengo amigos entrañables, yo tengo el amor propio, que es el amor más grande que he encontrado, el amor de mi hijo, el amor, el respeto de mi hijo, verlo como se desenvuelve, verlo ya como un profesional, eso para mí es el amor y es la máxima felicidad. ¿Pero ya te da miedo tener novio? Ay, no, no, no me da miedo. Se crean, lo seamos chingados.